Es normal, comienza en la clase, ¡qué coraje! Yo hasta ese día me hacía las papas por ahí, ¡ay, qué coraje! Claro, el primer día, le doy a por ahí a 15 años, no es que tiene que estudiar, entonces el niño está, voy a amagar diciéndole a mi mamá que sí que lo haría. Pero no por la relación, ya está loca. Mira, yo sí creo que la gente tiene que controlar un poco más los comentarios que ponen, porque siempre, es claro, y siempre la duda, ¿sabes? es que de decir algo y de vincular a su pareja, que tal vez es por el novio, o sea, no tienen ni pie ni cabeza, algo pasa en su interior, señores, ustedes no son videntes, o sea, no se puede saber si a lo mejor él, en el colegio tuvo un, no sé, un problema con maestro, o con compañero, o con dolor de barriga, o con salto, o va con dolor de barriga, le duele la cabeza y simplemente por eso, o está con hambre, o habla así en el video, pero eso no quiere decir que ya empecemos a decir que no, que tiene un problema, que no se lo ve feliz, que no es, que está triste, no, o sea, ¿saben qué? Yo creo que Alejandra es una persona que hay que dejarla venir su relación en paz, que hay que respetar, y si ustedes creen que él está triste, pues quédenselo a ustedes, pero no hay que ponerlo ahí. Yo creo que todo hay...